El delirio es un estado mental que causa confusión, desorientación y no poder pensar o recordar con claridad. Suele comenzar de repente, a menudo es temporal y tratable. Existen muchos problemas diferentes que pueden causar este padecimiento. Algunas de las causas más comunes son demencia, hospitalización, especialmente en cuidados intensivos, infecciones, medicamentos que podrían ser un efecto secundario, como sedantes u opioides, privación del sueño, por mencionar algunas. Ciertos factores pueden ponerle en riesgo de delirio, como por ejemplo tener edad avanzada. En general, los síntomas del delirio comienzan de repente, en unas pocas horas o pocos días. A menudo van y vienen como cambios en los niveles de conciencia, confusión, pensamientos desorganizados, hablar de una manera que no tiene sentido, patrones de sueños interrumpidos, somnolencia, cambios emocionales como ira, agitación e irritabilidad. Si desea conocer más acerca del delirio, lo invitamos a que siga en sintonía de su programa Salud TV. Hoy nuestros expertos abordarán el tema. Acompáñenos.